¿Pedirá PAN abrir paquetes electorales en Altamira, Nuevo Laredo y Vallermoso? En los casos de municipios donde sea necesario, irá con teo de voto por voto. El PAN estatal hará uso de este recurso y pedirá que se abran los paquetes electorales. Así lo comentó en rueda de prensa el presidente del Comité Directivo Estatal, Luis Cachorro Cantú, al asegurar que su equipo jurídico ya se encarga de las acciones necesarias al respecto. El dirigente estatal dijo que el partido cuenta hasta el momento con 29 municipios ganados y que están peleando otros como Nuevo Laredo, Vallermoso, Altamira, entre otros. Entregan hoy acta de mayoría a diputados federales, seis a Morena y tres al PAN. Las nueve juntas distritales del Instituto Nacional Electoral llevarán a cabo el cómputo final de la elección de diputados federales este miércoles y deberán entregar la constancia de mayoría a quienes hayan resultado ganadores de la contienda constitucional del domingo anterior. De acuerdo al orden de trabajo programado para este día, los consejos electorales en las nueve juntas distritales deberán de iniciar sus trabajos a las 8 de la mañana para llevar a cabo el cómputo final. Tomando en cuenta los resultados preliminares de la elección federal, corresponderán seis diputaciones federales para la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y Morena. Las otras tres diputaciones federales en el estado serían ganadas por el Partido Acción Nacional.